La bella conductora de Univision vive a plenitud su amor junto a Francesco Zampoña. Francisca Lachapel foto, Getty y Machis. Francisca Lachapel celebró el Día de San Valentín en los brazos de su amado Francesco Zampoña y en este 14 de febrero de 2019 la conductora por fin compartió una fotografía junto a su prometido, con quien presuntamente se casará el presente año. Ahora que su compromiso es oficial la conductora no se limita y ahora sí comparte alguna que otra imagen junto a Francesco, el empresario también ha empezado a hacer lo mismo y ahora su público disfruta de una parte más de la intimidad de ambos. De momento se desconoce la fecha de la boda y si ésta tendrá lugar en Estados Unidos o Italia, pero parece que todo va, como dice el dicho, viento en popa. Celia Lora eleva los sentidos con su conjunto de lencería roja para la noche de San Valentín, José Lincano y Alexa de Llanos arden en Instagram con el éxito de sus tanguitas blancas. ¡Gracias!